Hola y bienvenidos a un nuevo video, mis queridos Temis, yo soy Paxi y el día de hoy les voy a enseñar 3 ideas de desayuno con salchichas espero les guste este video y si les gusta no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para que Youtube los notifique cuando subimos videos y sobre todo no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que van a estar apareciendo en la parte de aquí como son Instagram, Facebook, Twitter y bueno sin hacer más larga esta introducción, vamos a empezar Bueno, para nuestra primera idea vamos a utilizar salchicha, sal, un huevo, un sartén, un cuchillo y una tabla Bueno y para nuestra primera idea vamos a tomar nuestra salchicha y la vamos a partir a la mitad y vamos a hacer pequeños cortes de esta manera sin pasarnos de la salchicha vamos a quitar estos dos cachitos y vamos a repetir lo mismo con la otra salchicha los cortes no deben de ser todos iguales y así es como nos tiene que quedar para que cuando nosotros le demos vuelta nuestra salchicha se vaya abriendo de esta manera y vamos a unir las extremidades de esta manera con nuestros palillos para diseñar una pequeña flor y colocamos nuestro palillo de esta manera de esta manera y colocamos el otro palillo en el otro extremo y así nos tiene que quedar y estos dos los vamos a llevar a nuestro sartén y después de que tenemos nuestra primera idea puse mi sartén con un poco de aceite vamos a dejar que entre en temperatura y con mucho cuidado vamos a colocar nuestra primera idea de esta manera vamos a dejar que se cocine nuestra salchicha lo vamos a tapar vamos a bajar nuestra temperatura a fuego bajo de esta manera para que se cocine equitativamente nuestra salchicha tapamos y esperamos unos momentos después después de que ya pasaran unos minutos con mucho cuidado vamos a colocar nuestro huevo de esta manera y tapamos voy a agregar solamente un poco en la parte de arriba nuestra sal y volvemos a tapar unos momentos después y después de que ya pasó un tiempo abrimos nuestra tapa y vemos que nuestro huevo ya se coció entonces con mucho cuidado lo vamos a sacar con mucho cuidado lo sacamos y nos queda de esta manera así es como nos queda vamos a pasar a la siguiente y para nuestra otra idea vamos a estar ocupando salchichas un cuchillo una tabla y aceite para nuestra otra idea vamos a tomar nuestras salchichas y las vamos a cortar a la mitad y vamos a hacer vamos a dejar como dos centímetros de separación de esta punta hacia acá y vamos a empezar a hacer los cortes yo voy a hacer cuatro cortes cinco cortes seis cortes y nos tiene que quedar de una forma hexagonal y estos van a ser nuestros pulpitos los vamos a abrir los vamos a poner en esta parte de aquí y vamos a repetir el mismo procedimiento uno dos tres y cuatro cortes y nos queda de esta manera y los podemos abrir repetimos lo mismo con nuestra otra salchicha y esto lo vamos a llevar a nuestro sartén para nuestra siguiente idea en un sartén vamos a colocar otro poco de aceite vamos a dejar que tome su temperatura y antes de continuar quiero decirles que ya tenía hambre ya está delicioso después de que tomó temperatura vamos a tomar nuestros pulpitos de esta manera los vamos a abrir y los vamos a colocar así mantenemos tantito y colocamos y los dejamos coser y los tapamos unos momentos después destapamos y dejamos que se sofrían nuestros pulpitos y volvemos a tapar unos momentos después después de haber pasado un tiempo destapamos y así es como nos tienen que quedar nuestros pulpitos y sacamos y bueno en un platito yo coloqué una servilletita para que absorba el aceite en nuestros pulpitos y los vamos a dejar que la servilleta absorba el aceite y los apartamos y para nuestra última idea yo tengo cachitos de salchichas pequeños entonces estos los voy a cortar en rajas muy delgaditas bueno no tan delgadas y posteriormente lo voy a cortar en cubitos y lo ponemos en nuestro plato y para nuestra última idea con todos los cachitos de nuestra salchicha cortados en cubitos vamos a agregarlas de esta manera vamos a sofreír hasta que empiecen a tomar un tono marrón unos momentos después después de que nuestra salchicha tomó un tono más doradito vamos a agregar nuestro huevo aquí las cantidades varían de acuerdo de las personas que vayan a desayunar o vayan a comer agregamos nuestro huevo e integramos todo y dejamos que se cocine por un momento unos momentos después bueno y así es como nos quedan nuestras salchichas con huevo estas las pasamos a un plato y están listas para comer estas las pueden acompañar con tortilla nosotros así lo comemos en México con tortilla y salsa y así es como queda bueno y eso sería todo por el video de hoy espero les haya gustado tanto como a mi me gustó y no olviden suscribirse y darle like y compartir este video con su primo con su hermana con su mamá con todos y nos vemos en el próximo video síganos en nuestras redes sociales como son Instagram Facebook Twitter que van a estar apareciendo en la parte de aquí y ahora sí me voy a despedir recuerden que los quiero los amo los adoro y nos vemos en el próximo video adiós chau